Bienvenidos a un espacio de entrevista desde la U para las cámaras de 15 UCR. Hoy nos acompaña desde Finca 1, en sede Rodrigo Facio, don Rosendo Pujol Mesayos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Desde el programa PRODUS de la Universidad de Costa Rica, hablaremos del Plan Intermunicipal Urbano, un proyecto que suena esperanzador. ¿De qué se trata, don Rosendo? Bueno, este plan está asociado a la construcción de un tren interurbano que se ha estado planificando por mucho tiempo y que ha tenido también algún financiamiento externo. Y nosotros conseguimos este proyecto gracias a una licitación que ganamos, ¿verdad? Entonces hubo competencia para poder hacer el trabajo. El trabajo consiste en entender cómo las municipalidades podrían ayudar a mejorar la competitividad del tren y al mismo tiempo la competitividad de sus territorios. ¿Cómo nos podemos imaginar el desarrollo de este plan en el tiempo? En una Costa Rica donde ha sido puesto en duda un poco el desarrollo de la infraestructura pública, ¿qué esperanza nos puede dar el proyecto? Bueno, en realidad el desarrollo de la infraestructura pública en Costa Rica es una prioridad enorme. Yo creo que ahorrar en eso es suicida, literalmente. Y hay que pagar los impuestos para poder financiarlos. Por ejemplo, en todo el mundo el transporte público es subsidiado. En Costa Rica nos resistimos a esa idea, en particular el transporte público urbano. Entonces, de lo que se trata en este caso es de que el desarrollo de la nueva infraestructura de transporte es cuando se dé y casi es independiente de cómo se construya o qué proyecto se apruebe o se rechace, nos va a permitir tener una enorme posibilidad para los ciudadanos que viven o trabajan en todas las estaciones o cerca de las estaciones de viajar más rápido y llegar a sus tareas diarias con mayor eficacia, ¿verdad? Y ese es el punto esencial, que nosotros seamos realmente una región metropolitana integrada, porque en este momento viajar de una ciudad a otra es difícil, toma demasiado tiempo. Entonces el ferrocarril bajaría los tiempos de viaje, o sea, estoy hablando de un tren moderno, ¿verdad? Bajaría los tiempos de viaje y entonces permitiría que la gente tuviera, para empezar, más alternativas de trabajos y los empresarios más alternativas de empleados. Y por otro lado, permitiría que la calidad de vida de los ciudadanos mejorara, porque en lugar de gastarse un enorme tiempo en viajar, podrían hacer otras actividades, ya sea de trabajo, de estudio o de estar con la familia. Mencionaba usted esos elementos, tiempo de traslado, mayor capacidad de generación de empleo en los lugares aledaños. ¿Cuál es la incidencia de la mejor infraestructura en la movilidad urbana en la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades? Bueno, toda la infraestructura es importante. Necesitamos infraestructura de agua potable, de aguas hervidas, que no tenemos por completo, de electricidad, etcétera, ¿verdad? Pero en el caso del transporte público ha habido, digamos, un atraso muy importante, igual que en el ordenamiento territorial. Entonces, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es cómo debería hacer cada municipalidad, y son 15 en total, para poder incrementar los impactos de esa infraestructura. Y la ventaja de eso es fundamentalmente hacer que, por lo menos, para una minoría significativa de la población que quiere o no tiene más remedio depender del transporte público, le mejore significativamente la calidad de vida. Entonces, desde el punto de vista equidad, estos esfuerzos de mejorar el transporte público son críticos. Y, por último, la Universidad de Costa Rica ofrece esta posibilidad, esta posibilidad de desarrollo de este plan, porque tiene el conocimiento y los profesionales disponibles para ellos. ¿Cuál es la inversión que está haciendo la Universidad de Costa Rica para incidir en este aspecto? Bueno, la universidad está lista para estos proyectos, ¿verdad? La universidad está lista porque tiene décadas de estar preparando personal, tanto a nivel nacional como a nivel del extranjero, con profesores y con estudiantes. Se hacen tesis que tienen que ver con esto. Acabamos de terminar una de maestría relacionada con estos temas. Y, por supuesto, además, PRODUCE tiene un montón de estudiantes de todas las disciplinas, porque somos un equipo interdisciplinario que trabajan continuamente en proyectos de este tipo. Muchísimas gracias, don Rosendo. Quedamos esperanzados de que ese proyecto sea una realidad dentro de algún tiempo. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, María.